Hola amigos, Meron 22, les voy a explicar las tres formas para colocarle dientes. Generalmente vienen a la consulta y me dicen, doctor, me falta un diente, dos dientes, muchos dientes. ¿Cómo me puede ayudar? ¿Qué hago? Importante, solamente existen tres formas para colocarle dientes. Una forma se llama implante. Y esto es algo que nos encantaría poder hacerle a todos los pacientes. La segunda forma se llama puente. Y la tercera forma se llama prótesis. Estas son las tres únicas formas que existen para colocarle dientes. Vamos a ver qué es una prótesis. Una prótesis es un tratamiento tradicional, es decir, a no tener dientecitos, una prótesis es una alternativa. No que, ¿cómo me voy a poner esto en boca? Que esto se sale, se pone. Una prótesis bien adaptada, toma un tiempo en acostumbrarse, pero definitivamente funciona. Esto es una prótesis. Lo que le llamamos las planchitas. Las prótesis tienen ganchos porque sirven para engancharse en los dientes. Y esto usted se lo pone, lo saca, lo lava y se lo vuelve a colocar. Hay de diferentes formas de acuerdo a la cantidad de dientes que le falten. Es decir, en una prótesis, en una van a ir los dientes que le falten. Y hay varios modelos de prótesis. Nuevamente, no es algo a lo que aspiremos, pero es una alternativa. No hay que tampoco desmerecer a las prótesis. Vámonos un nivel más arriba. Un puente. ¿Qué es un puente? Un puente tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. ¿Por qué? Un puente, por ejemplo, falta un diente. Y el puente lo que se hace es a los dientes del costado desgastarlos. Obviamente, a nadie le gusta que le desgasten sus dientes. ¿Cómo es esto? Miren, acá hay un diente. Falta este diente y acá hay otro diente. Lo que se va a hacer a este diente se le desgasta. Nadie le gusta que le desgaste sus dientes. Y también a este se le desgasta. Es decir, el diente ya no va a estar así, sino va a estar así. ¿Para qué se hace eso? Porque va a venir una estructura, así, toda unida, de tres dientecitos. Y esto, ¡plac! va a calzar acá. Se le llama puente. ¿Por qué? Porque puentea dos columnas donde va el diente que falta. Esto le damos un puente. Lo positivo del puente, miren, acá hay un puente. Es que se ve bonito. Sí, se ve bonito. Pero hay que desgastar los dos dientes del costado. Y a nadie le gusta que le desgasten sus dientes. Obviamente, si me falta este diente, yo no quiero que me toquen mis otros dientes. ¿Es una alternativa? Es una alternativa. Ahora vamos a hablar del implante. Y claro, esta alternativa es una alternativa que nos encantaría. Vamos a darle un corazoncito ahí. Nos encantaría poder realizar. ¿Por qué? Porque un implante es lo más parecido a un diente. ¿A qué me refiero? Este es el diente. El diente tiene su raíz y tiene su diente propiamente dicho. Si usted lo pierde, entonces se le puede colocar un implante. El implante tiene los mismos componentes que el diente. Es decir, el implante propiamente dicho, que hace la vez desde la raíz de su diente. Y tiene la parte de acá de encima que le damos la corona que también lo tiene su diente. Es decir, con el implante usted va a recuperar su diente como si fuera su diente. Cosas positivas del implante es que es como si usted recuperara su propio diente. Pero no todas las personas califican para colocarse implantes. Para colocarse implantes, básico, básico, básico. Lo que necesitamos es una tomografía. Y ahí viene un punto. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, no algunos, muchos, han ido a la consulta y me he dicho, doctor, me dijeron que no le puedo poner implante. ¿Le tomaron una tomografía? No, no, no. Me dijeron con una radiografía. Con una radiografía no vemos nada. Necesitamos una tomografía para poder saber si se le puede o no se le puede colocar implantes. Y teniendo estos conceptos claros, es que muchas veces combinamos los tratamientos. Por ejemplo, me faltan dientes adelante, puedo colocar implantes. Pero de repente, claro, también me faltan en la parte posterior y ya a veces no me alcanza el presupuesto. Podríamos combinar estos tratamientos. Por ejemplo, implantes adelante y de repente me faltan unas molitas en la parte posterior. Podríamos combinarlo con una prótesis. O de repente podríamos combinarlo con un puente. Entendiendo los conceptos, es que su dentista lo va o la va a orientar. Y muy importante, estas son las tres únicas formas para colocarle dientecitos. Y es muy importante saber los conceptos porque todas tienen cosas buenas y algunos puntos flaquitos. Bueno, amigos, me lo ha ayudado. Espero que esto les haya ayudado. ¿Para qué? Para que puedan saber cómo son las formas para poder volver a tener dientecitos. Ya les voy a mostrar otro videíto donde vamos a hablar sobre cada punto y nos vamos a extender mucho más. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!